1 22 y son a 1 22 de la tarde del día que ya soy domingo 10 de noviembre 1 22 tiempo de tijuana bueno es un día tranquilo si ese es tijuana donde nace la patria y allá al fondo se ve la línea fronteriza con eeuu y sacarse al fondo ya en la línea fronteriza así allá después de calimax ahí está la línea fronteriza bueno qué tal les saludamos desde tijuana méxico si más que nada para para ahí está qué tal saludos vamos a hacer una entrevista si por ahí estamos programando por ahí estamos programando si los temas que vamos a hablar referente con la hermana de beca quintana desde de tijuana si limitamos ahí a los interesados que pongan sus preguntas vamos bueno previa tentativamente van a ser tres temas que se van a tocar si hay un tema que no estaba contemplado que es el tema de las caravanas si y las personas que ella conoció y apoyó desde hace un año si y como desde entonces desde hace un año si es la sigue apoyando no o sea con cuál es cómo es el seguimiento que se le ha dado eso no lo tenía contemplado la verdad sí y vamos a esperar vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder hacerlo si el otro tema importante que hay que hacer es el tema de el caso de difamación si del hermano fausto del famosísimo hermano fausto es curioso porque dos de las personas que están saludos si los muchachos que están que aparecen en las fotos y en las otras grabaciones que he subido precisamente son dos hondureños dos jóvenes hondureños y por bueno para aquellos que no tienen conocimiento de esto si esos dos jóvenes que son precisamente hondureños y vinieron de la caravana hace un año y eso es algo que yo no tenía contemplado si uno de ellos es el famoso david al que el hermano fausto menciona si este como el taranturito si y bueno para los que ya saben para los que tienen conocimiento de o le están dando seguimiento al falso ungido o al más que falso ungido al defraudador si por ahí tenemos un caso de una persona si que a nombre de una hermana si está pidiendo dinero el hermano fausto fausto sacapa si de un misionero para cristo y como esta persona le saca dinero pide dinero si y no les da nada entonces es algo igual es algo nuevo no pero bueno volviendo al tema si vamos a a tocar el tema de de las caravanas 2018 hace un año aquí en méxico bueno para los que no tienen para los que se han de acordar hace un año se hizo como un simulacro si de lo que viene para para méxico sobre todo para la frontera si y tijuana es un punto muy importante porque es donde es donde nace la patria donde inicia la patria aquí en tijuana si y apenas estamos asimilando la importancia que tiene tijuana para los asuntos proféticos de dios y como dios va a utilizar a su iglesia si aquí en tijuana entonces tijuana es un punto muy importante porque porque se comprende que en medio del caos si dios va a activar las iglesias para que estas estas personas si que van a venir que vinieron hace un año si y van a seguir viniendo si como dios va a utilizar las iglesias para de ahí si cosechar o sea si les va a llevar la palabra entonces es interesante todo esto porque no tenía contemplado el tema de las caravanas no hasta que conocí al famoso tarantulita si david y esos dos muchachos que aparecen en otras grabaciones precisamente son personas si que la hermana rebeca quintana conoció hace un año y hay una gran cátedra o una gran enseñanza no solamente para las iglesias si pastores sino también para nosotros mismos de que no se trata nada más de darle de ir y llevar la palabra sino de ir darle comida bebida a esas personas sino también darle seguimiento y es algo y es algo que no se está es algo que no se hace si o muy pocas iglesias lo hacen y ministerios como fraudulentos como un misionero para cristo menos aún entonces ese tema de las caravanas no lo tenía contemplado la verdad apenas me llegó me cayó el 20 como decimos aquí en méxico cuando conocí al famoso Tarantulita David si ahorita vamos a tener una reunión todos vamos a platicar vamos a poner todo las cartas sobre la mesa vamos a tocar el tema del caso del hermano Fausto su su campaña de difamación en contra de la hermana Rebeca Quintana si vamos a poner ese caso sobre la mesa si no es lo mismo hablar de una persona que tenerla frente a frente si y que la conozcas y digas o sea y compartas si su testimonio no es lo mismo entonces vamos a tocar el tema del caso de Fausto Zacapa hondureño si el alborotador si vamos a tocar el tema de las caravanas es algo muy importante si y como es que la hermana como es el como es que el ministerio de la hermana Rebeca Quintana funciona o sea como puede como como opera Dios a través de una mujer si sin necesidad de pedir dinero eso es algo que falta ese sistema que ella tiene implantado si de la forma en que Dios la usa si que no es cuando ella quiera si no es cuando Dios decida si o sea directamente por mí el Espíritu Santo es un sistema que las iglesias y aún las sectas como bien lo dijo el propio Fausto Zacapa no lo tienen ¿por qué? porque no es lo mismo poner una cuenta en Paypal y pedir dinero que hacer guiado directamente por el Espíritu de Dios o sea esto es algo totalmente distinto si y bueno vamos a estuvimos platicando todo el día hemos estado platicando hay mucho por platicar hay mucho por apenas nos estamos conociendo si y hay mucho mucho entre más platico con ella sale más información ejemplo de las caravanas si o sea tan solo el tema de las caravanas es hablar platicar con ella así que cuántas personas ha conocido o conoció hace un año si cuántas de ellas pudo rescatar y cuántas de esas personas le sigue dando seguimiento o sea es tremendo es tremendo es más es más complejo de lo que yo creía o yo pensaba el modo de operar de esta hermana Rebeca Quintana y cómo el amor que tiene tan solo para viajar ¿qué? 12 horas ayer desde San Francisco hasta un punto como este donde hay mucha necesidad como Tijuana o sea eso es algo que bueno en mi caso yo no lo había experimentado y tan solo manejar esa distancia para venir a entregar víveres que eso todavía vamos a hacerlo sí este ir a apoyar al prójimo o sea venir desde esa distancia es algo que no que no había visto sí y pues bueno todas las dudas que tengan referente al tema de Fausto Zacapa recuerden si estos videos se están haciendo porque hay mucha gente que se ha comunicado con la hermana Rebeca Quintana donde hay gente o familiares de las personas afectadas sí por medio de Fausto Zacapa sí se han comunicado con ella ¿por qué? porque les ha hecho prácticamente un lavado de cerebro el ministerio de Fausto Zacapa y por tal motivo nosotros comprendemos que es importante exponer cómo es que el enemigo está operando a través de sectas como un misionero para Cristo hondureño Honduras y se ha esparcido sí y a otras naciones como Estados Unidos y México o sea es importante que nosotros hagamos estos videos para que la gente sí que está siendo afectada tenga una opción sí o sepa qué hacer o los familiares de las personas que han sido víctimas del ministerio de Fausto Zacapa sepa qué hacer sepa sí que así como el enemigo opera a través de Fausto Zacapa y su grupo de pregoneros de justicia así Dios también tiene su gente que sin necesidad de pedirte dinero sí te puede brindar el apoyo y la ayuda no solamente material sino el apoyo espiritual porque tenemos testimonio sí tenemos testimonio de personas que han sido afectadas por Fausto Zacapa y prácticamente lo deja en un estado vegetal sí o sea inservibles con muchos problemas o muchos demonios dentro entonces para esas personas que han sido víctimas sí por esa razón nosotros entendemos que debemos hacer estos videos como voz de alerta para mi país México y sobre todo para aquellos hispanos que están en otras naciones como Estados Unidos y hasta donde llegue eso ya se va a encargar Dios entonces vamos a a programar bien los temas que vamos a tratar es mucha información como verán sí y pues bueno esperemos que nos alcance el tiempo y esperemos que lo que se haga hoy llegue a los oídos y ojos de las personas que han caído sí en una secta como lo es Fregoneros de Justicia Honduras Fausto Zacapa y pues bueno ya dijimos que no cualquiera puede contender contra contra alguien como Fausto Zacapa ¿por qué? porque él mismo se cacta de que los quebranta y si es así es así no cualquiera puede contender sí entonces si tenemos nosotros esa opción de hacerlo pues adelante no hay ningún problema con todo gusto lo haremos y pues Dios dirá Dios dirá ¿qué pasa? bueno esperemos que estén atentos y bueno pongan aquí en este video sus dudas sí y cuando se haga el live que es lo que vamos a irte a programar tengan ahí contacto sí por medio de la hermana con la hermana Rebeca ¿no? que obviamente es una mujer muy ocupada ya por ahí he estado viendo analizando cada rato sus mensajes bueno como le llegan es una persona muy ocupada entonces aprovechemos este espacio que se nos está dando y para que cualquier duda que tengan bueno ahí lo pregunten o lo hagan o lo manifiesten te leo Elizabeth dice qué triste es que hay tanta gente falsa que Dios nos guarde toda esa gente de verdad y lo malo de todo es usar la bendita palabra de mi creador Dios lo bendiga José amén amén Elizabeth gracias mucha maldad en la hipocresía en el mundo así es entonces esperemos que este video que se va a hacer lo compartan sí y pues bueno vamos a exhibir quién es Fausto Zacapa hay mucho mucho por hablar de él pero más que de él de las personas a la que él ha defraudado económicamente y el estado en que las deja después de prácticamente controlar mentalmente a las personas sacar el Espíritu Santo y meterles el Espíritu de él sí haciéndoles creer sí que bebiendo la sangre de Cristo es como se obtiene el Espíritu Santo y eso es y eso es paganismo lean el libro Apocalipsis de Moisés lean el libro Adán y Eva de antes vean o lean o estudien testimonios de vampiros como Howard Pittman sí de Lucifer destronado en su libro entonces esa doctrina errática que trae Fausto Zacapa donde te obliga por medio donde te controla tu mente y por medio de su doctrina te saca el Espíritu Santo sí entonces en las otras escrituras enseña que cuando Caín mató a Abel su furia era tanta sí que de los golpes que le daba a su hermano Abel sí se bebió su sangre entonces para todas aquellas personas que se dejan engañar por falta de conocimiento sepan que lo que están haciendo es que están siendo pactados porque nadie puede beberse la sangre de su hermano eso es satanismo sí es una errática forma de interpretar las escrituras así que bueno los esperamos estén pendientes bueno son una treinta y seis y pues bueno bendiciones los saludamos desde Tijuana México los dejo con esta con esta vista expone la verdad así es Rebeca almas perdidas sobre todo las almas que eso es el negocio de Dios las almas no el dinero entonces vamos a ver vamos a exponer hacia nuestra parte Elizabeth claro que lo voy a compartir ya basta de gente ya basta que gente venga a ser engañada tenemos que orar mucho al gran eterno y pidamos sabiduría y discernimiento ok pues bueno estamos atentos estamos atentos porque esto es muy importante hasta luego bendiciones gracias por ver Gracias.